mira mano mira te estoy llamando y no responde porque escribes como un pajugo como un pajugo y dime dónde vive país te encanta pingazo ahorita mamá huevo a una dama ni con el pétalo de una rosa dios te bendiga y dios te proteja disculpa porque creía que era un hombre bueno disculpa y bueno ve yo soy un hombre a cabalidad